Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudiera ocasionar algún fenómeno natural. Por ello, les solicitamos atentamente que, en caso de emergencia o situación de riesgo, conserve la calma y se mantenga atento a las indicaciones de los organizadores del evento. Posteriormente, identifique las rutas de evacuación o puntos de reunión y desaloje el recinto en completo orden hasta llegar a la zona de seguridad. Por su atención, muchas gracias.